Licio, querido, la banda está contigo. Licio, querido, la banda está contigo. Así fue el recibimiento de Damián Licio por parte de la hinchada de Oriente Petrolero. El jugador firmó por una temporada. Le damos la bienvenida a Damián, muchas gracias Damián, que sea con bendición tu llegada. La verdad que yo tenía mucho interés también de vestir esta camiseta y es un desafío para mí, entonces creo que se dio todo como queríamos. Licio llevará a la 10 en la espalda en una camiseta que está sedienta de títulos. Objetivos van a ser los mismos que tiene el club, siempre pelear el título, poder conseguir un campeonato con Oriente es la mayor aspiración que tengo.